Muy bien, seguimos con la secuencia, di lo que quieras, estamos acá, ven para acá Ven para acá, grondona, grondona, ven por acá, ven Se nos escapó el foco, pero igual, listo, vamos por acá, vamos Bien, ahora vamos a llegar al distrito de Laredo, la ciudad dulce de Laredo, vamos por acá, vamos a Rico Laredo, donde está la caña de azúcar, muy bien, está por acá Vamos a los cocineras, donde la cocinera, no se vayan, porque se van Habla, 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 con poder Claro, con poder, muy bien, ¿cuál es tu buen nombre? Yo no soy la cocinera No, no eres, pero tampoco, yo sé que tú no eres la cocinera, ¿cómo te llamas? Lucía Lucía, Lucía, este, ¿cuántos años tienes? 19 19, ¿sola? Sí ¿No? Sola, oye, no lo te vas negando, ¿ah? Sola ¿Es solita? Muy bien, a ver, tu WhatsApp para que los muchachos sepan No tengo WhatsApp Ah, entonces sí tienes, ¿sí o no? No tengo WhatsApp No, no, enamorado, ¿tienes enamorado o no? No No tienes enamorado, muy bien, no tiene enamorado Nosotros hemos venido acá por nuestra sandilla El Laredo prometió darnos la sandilla, ¿ya? Una sandilla, muy bien, una sandilla Vamos, una sandilla Muy bien, ¿tu mamá, eres tu mamá? Sí Ah, de corazón, ha dicho que no tiene, estaba la mamá acá Si ella tiene enamorado, ¿usted lo castigaría? No sé Ah, no sabe, ¿no? Esa duda ya, ¿no? Con la changleta, seguro ella esperando, ¿no? Con la changleta ¿Lo pegaría con la changleta? No No, no, lo recibiría con los brazos abiertos, ¿no? No, primeramente Si ella me dice que tienes enamorado Tengo que conocerlo, quién es el chico, ¿no? Primero que cocine No, pero si no sabe cocinar, este Puede aprender ¿Usted le enseña a cocinar? Ella sí sabe cocinar No, 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 al muchacho Ah, claro, le enseñaría a cocinar Ah, sí, le haría a cocinar, muy bien Ahí está, ahí está el sinvergüenza, ve Ahí estaba, estaba mezclado, ahí estaba ¿Cómo se llama el que ha salido? ¿Quién? El que ha salido corriendo Miguel Allá Muy bien, allá, ve ¿Cómo sabe? Ella también se... Ajá, ¿cómo sabe? ¿Dónde está por Ismael? Ismael, Ismael, ¿dónde Ismael? Ismael, allá está, de corazón díaz Ismael, ahí está Saludos a tu hermano Ismael Ismael, él es el Ismael Ven, ven, ven Ismael, ven Ismael por acá Esmael Sí, buena Tú eres el soltero cruzado de Laredo No, mira En Laredo hay una chica también que no tiene nada Y la mamá está acá ¿No? ¿Tú crees que...? Ven para acá mamá, ven, ven, ven Ven, 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 ven Si tiene, ¿no? Acá el joven que ha estado sentado ¿Cómo se llama el joven? Miguel Miguel, ¿no? Sí, ahí está Muy bien, Miguel de Cervantes Saavedra Vamos por ahí buscándolo Muy bien, gracias muchachos Tú sigue buscando tu media naranja entonces, ¿ya? No, no, no ¿No? No, no, no ¿No?